El reguetonero puertorriqueño Farruko ofreció este jueves su primer gran concierto en solitario en Puerto Rico, y escribió a los presentes como valientes por acompañarlo en su presentación semanas después de convertirse al cristianismo. El rapero y poeta puertorriqueño gallego arrancó la velada recitando el poema 167, incluido en el disco más reciente de Farruko, la 167, dedicado así a la carretera en la que se crió en Bayamón, ciudad colindante a San Juan. Vestido como mecánico y usando el micrófono en forma de pistola para despachar gasolina a un coche acompañado por su colega O'Neill, Farruko arrancó su presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan interpretando Key, al que también se unió el orador mexicano Daniel Aviv. Al tiempo en que un grupo de cuerdas tocaba sus instrumentos, el cantante de 30 años agradeció a los valientes que acudieron a su espectáculo, el primero de tres que ofrecerá hasta el sábado en la principal sala de conciertos de la isla. Con 15 años de trayectoria, Farruko renuevó su presentación musical cantando 6 AM y La Bendición, en cuyo tema aprovechó para enfatizar que no se ha muerto, sino que ha entregado su vida al señor.